Esto es vinagre y azufre para bautizar este fetiche, este muñeco voodoo, con el nombre de la persona y con el nuevo nombre que le están dando los demonios o más bien la maldición. En el nombre del Padre Negro, en el nombre de lo izquierdo, en el nombre del infierno, yo te bautizo con azufre y con vinagre. Y tu nombre es, es, es y es. Ruina Soledad, ese es tu nombre, habiéndote puesto los demonios dos nombres para complacencia de ellos. Ruina Soledad y el apellido es Metástasis del Cáncer. Ruina Soledad, ese es tu nombre, vamos a meter la lengua también. Ya quedó esto, entonces vamos a poner unas gotas. Del aceite de tinieblas. Lo vamos a meter aquí, ya está también con su ingrediente. Bueno, si se pudieron dar cuenta de que el bacalao se le puso como si fuera una camisa, es una coraza de sal. Esa es la sanguaza donde estaban los hígados de las gallinas. Voy a tratar de poner el chile encima sin que me dé para mi lado, porque este sí está muy, muy, muy picante. Este también hace mucho polvillo. Voy a poner las sales, los restos de las sales que quedaron. Y no se me confundan aquí con lo de las sales, hay una cosa muy importante. Hay muchas personas que critican los trabajos de los brujos. Otros brujos critican los trabajos de otros brujos. Me he dado cuenta en algunas ocasiones, no siempre, no siempre me doy cuenta. Que dicen que no se debe de hacer trabajos de maldiciones, salaciones, estierros, entierros, X trabajo. Que sean de magia negra donde lleven sal, porque los estamos limpiando. Al mismo tiempo que estamos haciéndoles la vida de cuadritos, al mismo tiempo los estamos limpiando. Pero en estos trabajos no es así, porque las sales han sido conjuradas antes. Ya les he dicho muchas veces, ¿qué quiere decir conjurar? Depende de la manera, hay dos maneras de conjurar. Conjurar para exorcizar y conjurar para maldecir, para atraer, para invocar desgracias. O tales o cuales cosas feas encima de una persona, de un animal, de cualquier entidad, de un edificio, de una casa, de algún terreno o cualquier cosa. Entonces, en este caso han sido conjuradas todas las sales que tenemos aquí, que fueron cinco, para hacer este trabajo. Entonces, aquí en ninguna manera se está limpiando a la persona. Aquí lo que se está haciendo es tremendo salamiento y maldición. La situación de este trabajo, la historia para hacer este trabajo, es la siguiente. Esta persona ha hablado tanto de mi cliente y mi cliente nunca le ha hecho nada. Se ríe de ella, la ridiculiza, la humilla, se ríe, la pone en evidencia, hasta la maldice, hasta le dice cosas. Y mi cliente se queda callada y no dice nada, y no dice nada, y no dice nada. Pero por eso les digo yo que hay que tenerle cuidado a las personas calladitas, porque son como los perros. Que perro que ladra no muerde, y los perros calladitos son los que te arrancan el pedazo. Entonces, esta mujer en tanto estar hablando y hablando y hablando, metió en problemas a mi clienta. Donde a ella le vino, le vinieron unas etapas de muchísima depresión, le vinieron muchos problemas, le vinieron bastantes cosas. Y quien dijo la fulana, y quien te dijo la fulana, la fulana anda diciendo la fulana. Y sea también de que, eso es lo que me cae muy mal. Cuando estás con una persona, y si no le vas a creer a la persona lo que te diga, pues mejor sepárate, quítate, aléjate, no estés a la par, no estés cerca. Porque no vaya a ser que te contagie de las mentiras. Estar injuriando a una persona. Bueno, ese es otro tema. Injuriar a una persona, hablar de una persona, pues es bien feo, ¿no? Luego lo tachan a uno de chismoso. Pero legalmente hablando, pues también es feo, porque hay consecuencias. No nada más es de que van a empezar a injuriar y hablar y decir cosas de tal o cual persona. Y sin tener pruebas, pues no. No hay ningún beneficio ahí, para ti. Te llena el ego estar hablando de otra persona, pero al final del día, hay que medir las consecuencias de lo que se viene. Y en este caso, pues le mandaron a hacer esta tremenda brujería, esta tremenda maldición a esta tipa, porque pues se lo ganó. Se lo ganó. No puedo dar a profundidad todos los detalles, pero la verdad que esta mujer ha condenado a mi clienta hasta las últimas generaciones X de su familia, de su sangre, de que no sé qué y que sabe cuánto. Y se lo ha dicho y se lo gritó en su cara y en su oreja y en su... Ahí se lo gritó. Entonces, y todavía se lo dijo, y te vas a acordar de mí, que te voy a embrujar y que no sé qué y que sabe cuánto. Entonces al tiempo, ella no le hizo caso, como que ignoró el asunto. Y al tiempo, a los cuatro o cinco meses, yo creo que cuando la mujer dijo que accionó y mandó a hacer su brujería, entonces a mi cliente le empezaron a pasar bastantes cosas raras. Tuvo problemas, tuvo separaciones, ahorita ya está sola, los hijos se le voltearon, la familia se le echó en brama. Bueno, muchas, muchas cosas. La cliente mía fue a dar al hospital con demasiados nervios, con demasiada depresión. O sea, muy mal, pero bastante, pero bastante mal. Mal, mal, mal. Que cuando yo la estaba escuchando a ella, yo entre mí estaba pensando, ay, ya viene con sus cuentos esta mentira. Para que, a ver si le agarro el trabajo, ¿no? Pero, ¿no? Ya después me fui dando cuenta ya cuando se hizo el análisis y se hizo el rastreo de lo que la mujer estaba hablando. Y sobre, precisamente sobre lo que la mujer estaba pidiendo en su trabajo. Y pues, obvio, por eso les digo muchas veces que yo no agarro cualquier trabajo. Lo siento. Yo no agarro cualquier trabajo hasta que yo misma no investigue bien si la situación que estás contando es cierta, si verdaderamente te pasó. Porque si no, no tiene caso de que, de que, que mandes a hacer una brujería. Si estás mintiendo o estás poniéndole de masa a la situación por el coraje que tú tienes y que realmente la otra persona no se lo merezca. ¿Verdad? Porque no nada más por decir así, ay, santísima, quiero que me maldigas a fulano o a sultana o a mengana porque me cae mal. No, no, no se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Entonces, por eso les digo que es muy difícil de que yo llegue a agarrar algún trabajo así de fuerte como estos. Y ahorita tengo varios trabajos así, varios trabajos. Entonces, pues que se ha descubierto en el rastreo de que todo lo que esta mujer está diciendo, la actitud a como yo la escuchaba que estaba hablando, pues lamentablemente para, para esta persona que está aquí, pues es verdad. Hay personas que si tú nunca les haces nada, te atacan y te atacan y te atacan y esto fue lo que pasó aquí. Entonces, esta persona se creía valiente, prepotente, se cree la divina garza, se cree la mamá de los pollitos, se cree la mamá de Sansón y que, y que esta persona que ella no más puede y que la otra es una, es un meme, es un ridículo, es una pobretona, es una que no sale adelante, es una, bueno, de lo peor. Pero paró las orejas mi cliente y que dijo, ya estoy cansada de todo esto, entonces voy a atacar con armas secretas, con la brujería. Inclusive hubo demandas, hubo denuncias ahí, pero pues, como chismes, ¿no? Como les digo siempre, pues las autoridades no hacen caso, a no ser que haya un muerto de por medio y muchas veces ni así. Y hasta viene ganando el matón. Entonces ya se terminó con el armado del trabajo. Lo vamos a dejar así y lo vamos a tapar. Y así se va a dejar tapado indefinidamente, no tiene tiempo de, la velación va a durar seis días, pero no tiene tiempo de expiración, entre comillas, de que diga, ok, ya se llegó el tiempo, lo voy a ir a tirar, lo voy a despojar. No, porque si tiene que quedar así, a que se fermente todo esto, se agarre, se apeste y se agusane aquí adentro. Va a llevar velación negra con sirios grandes, van a ser seis días de velación. No sé cuántos sirios voy a ocupar, porque a veces, como les digo, a veces en un ratito, cuando vengo a ver, ya está el sirio así en, ¿qué? En 15 minutos, ya está el sirio todo desbaratado, todo derretido. Y hay veces que no, hay veces que me arden bien. Entonces, no sé por qué pasa eso, porque los sirios son de muy, muy buena calidad. Aquí tengo dos sirios, aquí tengo este prendido, aquí tengo otra, una veladora de reventamiento, aquí tengo un sirio ya preparado en cuanto se acabe este, pues luego, luego prender el otro. Y por supuesto, pues tengo mi vela de protección. En este caso, he puesto la veladora del Rey Salomón, porque el trabajo, la verdad que sí, sí merece poner mi vela, mi vela a un ladito que me esté acompañando o atrás. Porque son trabajos y portales de mucha oscuridad los que se están abriendo en este trabajo. Y pues tenemos que protegernos para seguir haciendo trabajos. Inmediatamente, ya que se hace un trabajo como estos, se limpia bien aquí, se acomoda la velación bien pegadito. Luego, si yo tengo tiempo, según como me siente después de terminar el trabajo, me voy a lavar, desinfectar todos los trastecitos y luego ya los acomodo, los pongo a secar. Los pongo en su lugar, se limpia bien la mesada y se pone la velación encima o al lado del trabajo. E inmediatamente, antes de que te pongas a hacer un trabajo así, tienes que ponerte a hervir un baño. Los brujos saben esto. Te tienes que poner o prepararte un baño de la manera que tú quieras un baño de despojo para purificarte y para quitarte cualquier ente que se te haya quedado pegado en tu campo áurico. Eso es, o sea, sin dudas. Siempre que se hace un trabajo así, siempre, 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 toda la vida, por años y años y años de que yo estoy practicando esto, siempre me he puesto yo mis luces de protección. Bueno, ya lo saben, ¿no? Ya parezco cantaleta con todas las mismas palabras, pero no está por demás decirlo porque muchas veces hay personas que son nuevas y no saben. Por eso se los repito de tanto en tanto. Ok. Entonces, por aquí tengo los saludos de las personas que me los han pedido. Voy a mandar un saludo muy especialmente para Meneses Skellington, para Dulce Wizard, para Socorro Duarte, para Hashtag 17, para Iracema Corrales y para Patricia León. Bueno, esos son por ahorita. Entonces, les mando muchos saludos, mucha buena vibra, mucho positivismo. Que salgan adelante. Gracias por ver los videos de la Santísima de Santas en el canal La Santísima Magia con Poder. Gracias por los mensajes tan positivos que me dejan también a mí. Y bueno, pues hay que seguir adelante. Acuérdate, yo no soy la persona que tengo la maldad en el corazón. Yo soy la persona que ejecuta. Tú eres la persona que cargas el veneno. Y por eso existen los brujos, porque es como todo. Y la brujería existe desde hace miles de años atrás. Es por todo con este trabajo. Seguimos con el próximo. Son trabajos de destrucción. Y nos vemos en el próximo video. Pórtense bien para que no les manden a hacer chingaderas. Y hasta la vista, babies.